situación. Astiz, según la ley, podría estar en prisión domiciliaria con una tobillera. ¿Cuál es su opinión? ¿Merece este beneficio? Bueno, yo lo que quiero marcar acá, porque es como una doble pregunta, o por lo menos un doble enunciado. Lo que yo oí hasta ahora es, por un lado, hay un argumento de descongestionar los penales que están muy llenos de detenidos. Eso no sería justificativo en el caso de Astiz, porque no tiene siquiera 70 años, que es lo que cumple. La gente mayor de 70 puede tener domiciliaria. Pero hay un agravante y es que Astiz tiene cáncer, cáncer de próstata. Y ahí es donde yo sostengo que si nos pasó todo lo que nos pasó, nos tiene que servir para levantar el valor de lo que es los derechos humanos. Y los derechos humanos tienen que ver con los derechos ciudadanos. Eso lo igual es para todos. Aún mi peor enemigo, más soviado enemigo, debe tener las garantías que yo hubiera querido para mí, para mi gente y sobre todo para mi hijo desaparecido. Entonces, esto no es fácil. Es toda una convicción que hay que desarrollar, que espero que en la Argentina se haya aprendido de nuestro pasado abusivo con el tema de los derechos. Por muchos lados, ¿sí? Abusivo. Ahora... Y termino con esto. Julio, ¿eh? Perdón, acá Guillermo Lobo. Guillermo, Guillermo. Perdóname, Guillermo. Perdóname, Guillermo. Y creo que está también Mariel. Pero yo lo que creo que en este caso, si no nos ajustamos a la ley y en el caso de que fuera por enfermedad grave, donde sería obviamente mejor tratado en su domicilio, con tobellera electrónica para ver que no salga de su domicilio, salga para hacer alguna curación, etcétera. Si no tomamos en cuenta eso, corremos el riesgo de que la justicia se transforme en venganza, ¿no? Claro. Y que no es la intención de la justicia. Sí, sí. Ahora hay una cuestión. Estamos en la Semana de la Memoria y esta situación de Astiz ha despertado muchas opiniones de repudio. Claro. No, que no se lo que dice. Usted, incluso por su opinión, ¿usted cree que esto puede llegar a causar más revuelo todavía? Y sí, es un mal momento seguramente. Hay ideas diferentes, hay quienes piensan distinto que yo, yo respeto esas opiniones. Pido que por favor predomine la convicción de que la ley tiene que ser igual para todos, que no podemos pedir para nosotros y para nuestros hijos lo que no estamos dispuestos a respetar en los demás, así sean, repito, nuestro peor enemigo. Bueno. Graciela Lorena... Pero esto por una construcción a futuro, esto no tiene que ver ni con el pasado, por el aprendizaje del pasado, pero no tiene que ver con el ahora solamente. Tiene que ver con cómo le construimos instituciones al futuro, ¿verdad? Sí, Graciela Lorena Maciel la saluda. ¿Cómo le va? Lorena, ¿qué tal? Recuerdo perfectamente cuando la jueza Carmen Argibay, luego de un polémico fallo de la corte, tuvo que explicar lo mismo que usted con el caso Patti. El caso Rivero. Sí, exacto, y Rivero también, y bueno, eso incluso a ella le trajo consecuencias en su salud, por ese voto, me acuerdo perfectamente. Ahora, yo tengo... Sí, con un antecedente. Sí. Carmencita Argibay había estado detenida durante la dictadura, durante seis meses. Claro. Y como la honestidad intelectual de tomar esa actitud. Exacto. Sí, Graciela, es bueno que las garantías se apliquen para todos por igual, eso es lo que usted está diciendo, pero hace pocos días la Cámara de Casación... Cuando decís pero, cuando decís pero, es más importante lo segundo que lo primero. Sí, sí, claro, pero digo, hace pocos días la Cámara de Casación resolvió lo contrario respecto de Checolás, y lo devolvió a prisión estando enfermo de Checolás. Bueno, yo estoy en desacuerdo, ¿qué quiere que te diga? Si la opinión pública mueve a la justicia, estamos fritos. Sí. Usted da un ejemplo que usted se opuso a la ley de obediencia de vida, punto final, que eran inconstitucionales, pero se transformaron en... Y fui hasta la Corte Suprema, en la ley de obediencia de vida, llegué a la Corte, y la Corte determinó que era constitucional, y lo respeté, tampoco podía ser mucho más, pero lo respeté honestamente porque estábamos en democracia. Estar en democracia significa atenernos mucho a la ley. Si es que en serio queremos una democracia mejor, en todo sentido, ¿eh? En todo sentido, porque si no, después nos deja disconformes, pero son las instituciones las que respaldan nuestros derechos, y para eso hay que respetar el derecho de todos. Gracias.